Escuela de Barbería Estilo Latino. Somos pioneros en formación y actualización de barberos en Colombia. Hacemos de ti el mejor en barbería clásica, moderna y artística, con los educadores más capacitados en el campo a nivel nacional e internacional. Nuestra experiencia nos acredita como la mejor en 16 años capacitando academias en todo el mundo. Estamos en Argentina y en Cali, Barrio Alcázares y nuestra nueva sede en Versalles. Inscripciones abiertas al 342-6901 y teléfono celular 323-462-5347, Escuela de Barbería Estilo Latino.